hola prefóbicos bienvenidos a una nueva entrega de los mejores juegos del mes en esta ocasión del mes de octubre ya he podido probarlos todos y tengo muy clara mi lista muy clara aunque me ha llevado tiempo porque han salido bastantes juegos interesantes y al final como ya sabéis lo tiene que reducir a 5 y vamos con el primero un juego que seguro que está en las quinielas de todo el mundo y hablo de este de white castle el juego de iray 6 publicado por debir que está siendo un absoluto bombazo y no es porque yo lo diga sino que lo vemos en borgen geek todo el rato en lo más alto se está jugando mucho se está comprando mucho y se está disfrutando un montón tenéis partida en el canal por cierto con ellos con los autores por si queréis aprender a jugar y ver cómo cómo se juega pero estamos aquí de nuevo ante un gran juego y también un gran producto de esa dupla llamada ice con debir la verdad es que les ha quedado un juego tremendo estéticamente precioso como estáis viendo una caja pequeñita más grande que el red cathedral y hasta ahí las comparaciones porque son juegos muy diferentes ambos usan dados ambos tienen un formato similar pero son juegos muy diferentes y eso un producto buenísimo por precio por tamaño por la cantidad de componentes que vienen aquí y sobre todo por el juego que contiene dentro en el juego haremos un total de nueve turnos es algo que hay gente que ha criticado sobre todo antes de jugarlo yo creo de que poquitos no luego cuando juegas te das cuenta que son turnos explosivos en los cuales hacemos otras cosas el juego es una colocación de dados elegiremos uno de los dados lo colocaremos en la casilla de acción y dependiendo de su color pues haremos unas cosas u otras esto dará lugar a combos vale podemos hacer buenos combos son pocos turnos pero turnos en los que nos podremos recrear y como digo gran juego partidas rápidas una gran virtud es un juego para sacar mucho para jugar muy de seguido un producto muy bueno una caja con un tamaño perfecto que entra en cualquier estantería no nos va a ocupar mucho espacio pero contiene un gran juego sin duda uno de los juegos del mes y cambiamos de aires porque ahora voy con este waterfall park este juego de pura negociación que ha distribuido aquí asmo de nuestro objetivo será conseguir las mejores atracciones y las mejores tiendas de este waterfall park que estamos haciendo entre todos un juego en el cual bueno pues cada uno va teniendo sus terrenitos para ir colocando estas atracciones estas tiendas y demás actividades la gracia está en que para que funcione bien para que nos dé dinero tenemos que conseguir ponerlas juntas vale si hacemos una heladería pues tener todas las heladerías juntitas y el tema es que tanto los terrenos como estas losetas de atracciones tiendas etcétera se dan al azar así que no nos va a quedar otra que negociar con los demás jugadores para conseguir esas posiciones y conseguir al final el dinerito que es de lo que se trata de ganar más dinero que nuestros rivales y podemos negociar con todo con las losetas con los terrenos con después te prometo que te ayudaré no es vinculante podemos no hacer caso luego y todo además visible vemos que tiene cada uno que ha puesto cada uno y de esa forma pues podemos negociar con más fuerza no y es un juego que a pesar de los pocos turnos que tiene puede alargarse por las acaloradas discusiones que tienen lugar tenemos de hecho partida creo que muy divertida donde podéis ver el juego en todo su esplendor podéis ver esas negociaciones y esas raterías que se hacen durante la partida y me ha gustado porque no hay tantos juegos de este estilo sé que es un género que tampoco le gusta a todo el mundo no un juego tan de negociar con los demás todo a cara de perro como se suele decir pero está bien oye que nos den este tipo de juegos a los que sí que disfrutamos haciendo este tipo de actividades en la mesa otro juego español que ha sido toda una sorpresa es este future inc que ha desarrollado dmz en esta nueva línea de juegos que os voy a enseñar ya aquí con esta cajita pequeñita aquí pone un 1 la idea de este dmz liter es que son juegos de caja pequeña de precio reducido pero que contienen juegos que podrían ir en caja más grande y a precio más alto o sea se reducen componentes también en complejidad juegos que normalmente vemos en cajas más grandes no en este caso tenemos un juego en el cual tenemos que desarrollar las factorías conseguir los recursos para luego venderlos un juego muy sencillo en nuestro turno elegiremos una carta de las que hay disponibles y con ella construimos conseguimos dinero modificamos el mercado y ya le tocará al siguiente jugador que elegirá otra carta y elegirá una de las acciones de esta forma vamos construyendo las diferentes factorías y también vamos produciendo más para llegar al momento cumbre que es cuando se vende y ahí es cuando empiezan los lloros porque va a vender antes el que lo tenga más barato así que modificar el precio de nuestro producto es muy importante para vender antes aunque ganemos menos pero si ganamos demasiado poco igual no nos renta tenemos que modificar el precio de nuestro producto tenemos que modificar el propio mercado y luego ya se verá quién vende más o quién vende menos así que en este sentido hay una buena interacción con unas reglas como digo muy sencillas estéticamente es precioso o de somestudio que lado esta estética tan original y además como digo con un precio espectacular la verdad es que ha sido una sorpresa me alegra que se hagan estos juegos más contenidos en cuanto a tamaño y precio pero no por ello más pequeños y es algo que estamos viendo cada vez más me parece una muy buena idea y ya tengo muchas ganas de probar el siguiente juego dentro de esta línea de dmz lite quedan dos y voy con uno que seguro que también están muchas quinielas estoy hablando de este clan catacumbas la nueva la última entrega de clan en este caso en las catacumbas pero no sólo cambia el título sino que hay cambios importantes en el juego el cambio es un juego que a mí personalmente me gusta un montón sorprendió mucho con esa mezcla de building y tablero nos íbamos moviendo consiguiendo los tesoros antes de que el dragón acabará con nosotros a veces no lo lográbamos y nos quedamos a las puertas otras veces sí emocionante diferente y bueno ha habido varios salió el también del espacio a mí me gusta incluso más que el original porque el mapa variaba algo y aquí tenemos yo creo que la edición definitiva de clan el mejor de todos por el simple hecho de que el mapa es procedural lo vamos a ir creando según avanza la partida los propios jugadores irán sacando losetas las irán uniendo y eso hará que cada partida cambie bastante y eso al final añade un montón de rejugabilidad no sólo tenemos la parte de construir la mazmorra sino que hay nuevas mecánicas como rescatar prisioneros que nos dan ciertos bonus tenemos también por supuesto una gran variedad de cartas diferentes y pequeños añadidos aparte del gran añadido que es la propia mazmorra las propias catacumbas por las que iremos avanzando si nunca habéis jugado un clan yo creo que es la mejor opción que hay ahora mismo directamente irá por este si ya tenéis los otros clans pues ya depende un poco de lo que os guste igual ya tenéis suficiente clan y no necesitáis más pero de nuevo para mí esta es la mejor versión la que es más fresca la que también se siente más rejugable no pero eso ya depende de cada uno igual ya tenéis tantos clans que decirse que no quiero más sin duda es la mejor versión de todas las que han salido hasta ahora y terminamos con otro juego español ludo nova amrizar juego de davideras tenemos mucho por el chat desde hace años y aquí está su creación de este juego que también tenemos partida en el canal y que disfruté un montón la verdad es que me ha gustado mucho este amrizar a ver primero la producción excelente precioso las ilustraciones el juego en mesa también es súper bonito os lo puedo enseñar ya cómo vamos haciendo entre todos este templo dorado cómo vamos moviendo nuestros elefantes con los recursos alrededor queda muy muy bonito en mesa muy buena maquetación se entiende y se lee perfectamente y luego lo importante el juego no qué tal funciona pues muy bien es un juego tenso un juego de mancala elegiremos un grupo de trabajadores iremos soltando donde soltemos el último haremos la acción si además el color coincide haremos otra acción si está el elefante más aún tenemos estos elefantes además que no son meramente decorativos sino que van llevando los recursos para ir construyendo el templo y se van a ir moviendo también si coincide podemos construir aunque hay formas también de hacerlo al final coincidir no un juego en el cual tenemos que pensarnos mucho nuestro turno tenemos que pensar también en los turnos de los demás porque nos pueden también beneficiar así que no tiene un entreturno molestos está muy guay podemos hacer cosas también en el turno de los demás y al final pues haremos entre todos este templo pelearemos por mayorías conseguiremos recursos mejoraremos nuestro tablero bueno un montón de mecánicas de euro juego medio alto que tiene su complejidad sobre todo a la hora de entiendo dominarlo jugar bien optimizar los turnos no pero tampoco muy complejo de reglas para acceder no es muy complejo gran producción como he dicho y un juego que me ha sorprendido mucho y que recomiendo un montón jugar y vamos a con el cierre cuál ha sido para mí el mejor juego del mes a ver me tengo que quedar este me tengo que quedar con este clan catacumbas me encanta clan y este como ya he dicho es el mejor hasta ahora de la saga y con esto ya voy terminando estos han sido mis juegos favoritos del pasado mes de octubre como siempre dejadme en los comentarios los que han sido para vosotros los mejores juegos del último mes me interesa mucho enterarme de vuestros favoritos con esto ya termino muchísimas gracias nos vemos en el siguiente vídeo si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades